La vitalidad es una actitud. Mejor pedir un superpréstamo a Santander Río. Nuevas galletitas Zer. Para el futuro de mi hijo, quiero la mejor ciencia. Un mundo particularmente sutil. Beauty on social media. Zidachi Dualimento, una estructura increíble de tecnología de punta. Por cierto, los arreglos de profesionales pueden costar una fortuna. Y montaron un negocio de niñeras. Santo Domingo Residencial. Últimas cinco casas. A bajos costos, como siempre. Ellos están a punto de meterse en un mundo de problemas. Próximamente, a cumplir.